Pido autorización para tratar sobre tablas este proyecto de resolución. A consideración a la moción del consejero unir de tratar sobre tablas el proyecto. 8 votos aprobados. Solicito la palabra nuevamente al señor presidente. Sí, la palabra con todos. Señor presidente, las bibliotecas populares de nuestro país no escapan a la situación que atraviesan la gran parte de las instituciones. Debido a la escasez de recursos y la dificultad para generar recursos, lo que les acarrea una terrible dificultad para mantener el mantenimiento, una terrible dificultad para poder realizar todo lo que es el mantenimiento de sus instituciones. Tanto así, el pago también como la luz, el gas, el teléfono, el agua, internet, etc. Y además de todo eso, viene a dar un buen servicio. A nosotros, particularmente, el tema de la biblioteca nos preocupa porque Basailuazo tiene una biblioteca, la Biblioteca Popular Luz Obrera, que es una biblioteca que en agosto va a cumplir 103 años de vida y que todos sabemos del excelente aporte que realiza en lo social, en lo cultural y en lo educativo y a la cual siempre concurrimos. Por eso que hemos elaborado este proyecto de resolución. En el año 1989, se dictó la ley 23.351, donde se estableció el marco que regula las bibliotecas populares. También se creó dentro de ella la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, o comúnmente llamada CONAVIP, reformulando una ley, que es la número 419, que fue dictada por Sarmiento en 1870 y estableciendo en un artículo 14, que esto justamente es lo importante y es lo que nos atrajo ahora, la creación de un fondo especial destinado exclusivamente para el otorgamiento de beneficios directos hacia las bibliotecas populares, reconocida dentro de la CONAVIP. Este fondo se lo formó con el 5% de lo recaudado a través de un grabado de emergencia a los premios destinados a los juegos de sortez y concursos deportivos, previsto en la ley 20.630. El otorgamiento de ese fondo especial se venía renovando cada 10 años, pero a través de una ley que se sancionó en 2017, que era la ley número 27.432, la cual en su artículo 4, inciso B, acorta ese periodo de renovación de ese beneficio, poniéndole un plazo caducatorio para diciembre de este año, diciembre de 2022. Yo quiero leer lo que dice textualmente en ese artículo 4, inciso B. Dice, establecese que las asignaciones específicas que rigen a la fecha de entrada en vigencia de esta ley prevista en el marco de los tributos que se enumeran a continuación, mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusivo. ¿Qué sucede? De suceder y mantenerse la caducidad de este beneficio, se vería afectado un logro que ya está reconocido como derecho para quienes, siendo, como son las bibliotecas populares, sociedades civiles, y realizando un destacadísimo servicio público en materia de cultura ciudadana, van a perder una generación de ingresos importante que tenían. O sea, resumiendo, señor Presidente, si la ley 27.432 no se modifica antes de entrar en vigencia del articulado, va a afectar directamente al fondo especial, que provocará un fuerte desfinanciamiento a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que es la que justamente se encargue a la renovación y a la distribución de este fondo. E impactará, como ya lo decíamos, considerando, en el desarrollo y en el fortalecimiento de 1.200 bibliotecas populares que se calculan acá en todo el punto de la Argentina, a las cuales se les haría imposible hacer frente, no solamente a la actividad social y cultural que ellos realizan, sino también al pago de los servicios y de los distintos talleres que ofrecen, como por ejemplo el pago de los bibliotecarios, bibliotecarios, de los talleres artísticos, de las clases de apoyo escolar que también ofrecen, etcétera, etcétera, etcétera. Dado todo esto y la preocupación que nos genera, es que nosotros, junto con el acompañamiento del Bloco Opositorio, a quien agradecemos, solicitamos a todos los legisladores nacionales de todos los partidos políticos el urgente cambio del plazo de caducidad que está programado ahora para diciembre del 2022, o la derogación del artículo B, del inciso B del artículo 4to, para evitar el grave perjuicio que provocaría su entrada y perjudicaría el funcionamiento y la existencia de muchas de esas bibliotecas, tanto a lo largo como a lo ancho de todo esto. Yo quiero aclarar que nosotros, a través de nuestro bloque, hemos hablado con los legisladores nacionales de nuestro partido, quienes se han comprometido a trabajar en este proyecto y apoyar para que eso se siga realizando y las bibliotecas populares de nuestro país sigan recibiendo este importante apoyo y decisivo apoyo para su sustento. Nada más, señor presidente.